y yo creo que cada compañero tiene su valor y su importancia en el interno de la organización. ¿Eso tipo de vida en su manera de existir un árbitro que no se haya definido claramente en un bando y en otro? Porque ahora se han definido en bancos para ver... Mira, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ojalá que sí, siempre es bueno que aparezca alguien que no tome partida y que tenga la suficiente calidad para llamar a la sensatez, al diálogo, a la unidad. Y yo creo que en cualquier momento van a aparecer esos líderes que tienen esa resiedumbre moral, política y que tienen autoridad para hacerlo. ¿Qué preocupa, usted mismo que ha dicho que es la primera vez que ha habido un enfrentamiento así tan marcado? Es preocupante, claro que es preocupante, porque si nos ubicamos en la realidad de lo que se está discutiendo, los grupos lo que dicen, uno que no tiene los votos y otro que tenemos los votos, como es el caso mío. Entonces yo digo, si donde se puede discutir y demostrar si existe o no los votos para una modificación constitucional es en el Congreso. En el Congreso es que hay que debatir eso, eso no hay que llevarlo a las calles. E incluso una actitud así que daña la imagen de nuestro país. Lamentablemente, esa es la realidad, pero no se ha sopesado las consecuencias de esto. Gracias, señor.